Dice la 50, ojalá todo fuera como la 50 Dice la 50 La medida de los radianes de un ángulo 240 es Entonces 240 entre 180 es un lado de 4 pi tercios Por lo tanto la opción correcta va a ser la opción C Simple, simplemente Divide entre 180 Y se acabó ¿Ok?